Muy feliz, muy agradecida por la oportunidad de estar aquí, sé que vengo haciendo las cosas bien este año, aunque ha sido un año difícil, pero sé que esta es la recompensa de un gran trabajo. Nos hemos acoplado muy bien, el grupo la verdad muy sano y nos ha acogido de la mejor manera, a pesar de que hay muchas caras nuevas, siento que es una gran familia y se ve la unión. Sí, la idea es seguir, hacer una buena presentación en estos dos partidos para seguir en el grupo, en el equipo y seguir haciendo parte de esas competencias tan importantes que se vienen para la Selección Colombia. Bueno, para todos les hago la invitación el día de mañana para que nos vean, nos acompañen y nos apoyen desde sus hogares o donde quiera que estén, va a ser un excelente compromiso, un excelente partido, así que mucho apoyo para todas nosotras. Bueno, gracias a Dios he contado con una preparación muy buena durante el año, América de Cali me ha preparado de la mejor forma y bueno, en lo personal, en la parte mental, creo que siempre he cargado con esa responsabilidad de saber que pertenezco a la Selección. Significa mucho para mí estar otra vez de vuelta, la verdad no pensé que iba a ser un poco tan rápido, pero lo recibo con mucha responsabilidad, con mucho amor y lo que te digo, cuento con una muy buena preparación que me permite hoy en día estar mucho más tranquila. Bueno, él ya había tenido acercamientos, de hecho el día que me lesioné, él me tenía en su lista para unos amistosos y pues al principio un poco duro aceptarlo, pero ya ahorita después de un año que tuve, trabajé la parte mental, trabajé la parte física, lo que te digo, me preparé demasiado bien para volver a recibir ese llamado y bueno, mi tiempo siempre está en manos de Dios y gracias a él se pudo dar en estos tiempos, lo recibo con mucha alegría, con mucha ilusión y con muchas ganas de aportar a la Selección. Sabemos lo que representa para nosotros Brasil, es un clásico aquí en Sudamérica y bueno, estamos dispuestas a afrontarlo con mucha responsabilidad, no con mucho, con, con, se plantea como un amistoso, pero yo creo que nosotras lo planteamos como algo más, algo mucho más grande porque contamos con, con una responsabilidad mucho más grande que es ir a ganar la Copa América, entonces lo contamos con, con mucha ilusión, con muchas ganas, como un reto que nos permite dar un paso hacia adelante para poder alcanzar el objetivo más grande que es lo que te digo, la Copa América. Yo creo que es importante que cada una se responsabilice, no solamente con este, sino con todos los partidos que vienen, en sus casas también, las jugadoras, en los clubes que están, yo creo que son demasiado responsables, aquí se cuenta con una responsabilidad mucho más grande y yo creo que cada una lo está tomando de tal forma, así que cada partido yo creo que es, es un paso más hacia adelante, hacia, hacia lo que queremos. Bueno, a todos los colombianos, 4 y 30, hora colombiana por Caracol y RCN HD2, nos esperamos.